Deporte Total Está aquí Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Para escuchar Tenemos lo mejor Y a todo ritmo Da la información Deporte Total Deporte Total Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total ¡Oh, papá! ¡Gracias, papá! ¡Vamos, esto! Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes Bienvenidos a Deporte Total Vamos a dedicar algunas palabras A un programa Que nos parece muy interesante Sueño Bicentenario 100 atletas Seleccionados Para recibir un apoyo económico Para desarrollar actividades deportivas Lo que le ha faltado A esto de Sueño Bicentenario Que es una excelente iniciativa Es saber ¿El sueño para dónde? Para Juegos Panamericanos Para Juegos Sudamericanos O para Juegos Olímpicos Si es para Juegos Olímpicos La selección debería ir Por otra fuente Por otra vía Los que primero estén En deportes olímpicos Hay deportes que no son olímpicos Y se desgastaría un recurso Asignando en lo que llaman El alto rendimiento El alto rendimiento Es para aquellos que tengan perspectiva De competir en los Juegos Olímpicos E iniciar los ciclos De 4 y 8 años Que son indispensables Para llegar con alguna condición mínima Y en la elección Hay deportes Los consideramos a todos Importantes Pero hay deportes que merecen Y necesitan un mayor apoyo ¿En qué destaca Bolivia? ¿En qué somos buenos? En atletismo En las pruebas de fondo Semifondo En la marcha En sus distintas especialidades Ahí Bolivia tiene chance ¿En qué Bolivia puede destacar? En boxeo No hay un solo atleta de boxeo Que vea en la lista Que han entregado En deportes de contacto Hay posibilidades Hacer una evaluación Primero ¿Dónde Bolivia puede competir Con esperanzas olímpicas? No de medalla Porque para medalla Hay que trabajar muchísimo Ojalá fuera medalla Pero para tener Una digna representación Como pie Al futuro De la participación boliviana En Juegos Olímpicos En Panamericanos En Panamericanos Que es la competencia Después de los olímpicos Más importante Para los deportistas bolivianos ¿Quiénes son Los que tienen esperanzas En los Panamericanos? ¿Verdad? Y a partir de allí Sudamericanos Juegos Bolivarianos Juegos regionales La lista tiene 100 atletas Hay muchas observaciones Y hay muchos que no están en la lista Sucede que han hecho una calificación Y según el Vice Ministerio de Deportes Se ha evaluado Junto a las federaciones Deportivas Las federaciones deportivas Han señalado que son O han sido simplemente Observadoras En el proceso de selección Para hacer una selección De estas características Donde el Estado Va a otorgar recursos económicos Se necesita una comisión técnica De altísimo nivel Para saber exactamente Dónde queremos llegar A dónde apuntamos Con los atletas Que reciban un respaldo económico De hecho insistimos Si a un respaldo económico A nivel estatal Es muy bueno Cómo se eligen A esos deportistas Tiene que ser un análisis De otras características Los que tengan chance De crecer deportivamente Y competir Con posibilidades De medallas En Sudamericanos Bolivarianos Y otros juegos regionales Deben estar privilegiados Los que van más allá Juegos olímpicos También Y el resto Es una preparación En la base De esa pirámide Invertida Que va a ayudar Naturalmente A mejorar El nivel De los otros deportes Hay el caso De una niña Raquetbolista Que tiene todo Y ganó todo Está afuera Cómo la eliminaron El caso sorpresivo De una atleta Parra Una dama Que aparece En cuatro pruebas Y demuestra Que tiene una condición Extraordinaria No ha hecho el currículum Porque no ha competido Pero tiene todas las condiciones De poder incursionar Con opción De crecer deportivamente Porque los talentos Aparecen de pronto Y no han hecho El ciclo regular Pero al talento Se lo privilegia Al talento Se lo colabora Entendemos que El deseo Es tener Por lo menos algo Con deportistas Rolianos Pero si Beneficia Y tiene que ayudar Es necesariamente A aquellos Que tengan chance De competencia Para que sigan entrenando Para que continúen entrenando En la evaluación Se ha definido En alto rendimiento Alto nivel competitivo Y talento deportivo En talento deportivo Podría aparecer La chica Parra En medio fondo Y fondo Una gran atleta En el tema De alto nivel competitivo La niña Del racquetbol Que reclama Es subcampeona Mundial De la categoría Y no fue considerada Siempre En estas elecciones Hay muchas dudas Son como 10 deportistas Que no están En la lista privilegiada Lo que podría hacerse Desde el Ministerio de Deportes Sin sacar a nadie Porque la idea No es esa Sin sacar a nadie Aumentar 10 plazas más Que para el Estado No significan demasiado Y dar cabida A todos Los deportistas Que reclaman El derecho De tener Un apoyo económico Para dedicarse Plena Y absolutamente Al deporte No vamos a objetar Quienes están En la lista Si habrán sido Los mejores O no Es un tema Cuya responsabilidad Le pertenece Al Vice Ministerio De Deportes Y que Ha respaldado Con datos Y estadísticas Pero no solo es eso Hay talentos deportivos Que de pronto aparecen Y necesitan Un apoyo Y un respaldo Por eso Todas las iniciativas buenas Tienen que estar cobijadas Con la amplitud De no dejar a nadie afuera Y comprender Absolutamente a todos Si han habido errores Deberán ser subsanados Pero no implica Sacar a nadie Sino mejorar El nivel preparatorio O de preparación De los atletas Con este apoyo económico Hay atletas Hay deportistas Como Héctor Garibay Por ejemplo Que es de los mejores Del país Que ya recibe Apoyos externos Debería fortalecerse Un apoyo externo Para no quitar plaza En esta lista De los 100 Del sueño bicentenario Pero si Se queda él Me parece fantástico Amplíen a otros más Para que el paraguas Se amplíe Y tengamos Dos 100 120 130 atletas Que puedan ser respaldados Por el Estado boliviano Con un aporte económico Importante Por lo menos Así pensamos nosotros Deporte total Como Hector taron De los mejores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.